No hemos encontrado en tantas circunstancias, en tantos lugares, y verlos a ustedes siempre con esas ganas que ponen para producir el mejor trabajo y realizar la mejor comunicación. Por todo eso, yo aprovecho esta oportunidad para decirles a todos muchísimas gracias. Gracias por estar siempre, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por ver ustedes cómo se trabaja sin recursos, porque lo han hecho mucho tiempo, y ahora hemos tratado de equipar lo que mejor podemos, de lo mejor equipamiento que podamos acceder. Así que, gracias por lo que hicieron, gracias por lo que están haciendo, gracias por lo que van a seguir haciendo ahora con el compañero Elías Silguero.